Música Música Como si uno lo hubiera visto Música 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 A ver mire para acá señora Música 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 La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila y la abuela siempre hace lo que ve. Cuando la abuela baila nunca hay canción que se le resista, la abuela lo baila todo porque tiene raza y alma de artista. En el ángulo cintura la abuela sabe cómo gustar, del ritmo de la noche cuando no tiene que trabajar, del ritmo de la noche cuando no tiene que trabajar. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila y la abuela siempre hace lo que ve. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila y la abuela siempre hace lo que ve. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila y la abuela siempre hace lo que ve. La abuela siempre hace lo que ve. La abuela siempre hace lo que ve. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila y la abuela siempre hace lo que ve. La abuela fuma, la abuela baila y la abuela siempre hace lo que ve. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila y la abuela siempre hace lo que ve. La abuela, la abuela, la abuela bebe, la abuela que ve. ¡Gracias! 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 Me despeciaste, decía que era poca cosa, pero el mundo da la vuelta, me habrá que hacer de mi esposa. Me habrá que dejar de ir con la lloreta de mi amor, y este se me elevaba. Me habrá que dejar de ir con la lloreta, me habrá que dejar de ir con la lloreta, me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta, me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta, me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta, me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta, me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta, me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta, me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta, me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta, me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta. Me habrá que dejar de ir con la lloreta. La última noche que pasé contigo Me llevo volvada como bien vestido En aquellos momentos en que fuiste su día Hoy quiero volarte al misterio La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que volar la que me haces ¿Por qué me fuiste aquella noche? ¿Por qué me fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu tradición ¿Por qué me fuiste aquella noche? ¿Por qué me fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu tradición ¿Por qué me fuiste aquella noche? ¿Por qué me fuiste aquella noche? ¿Por qué me fuiste aquella noche? Yo sé que tenemos dos en dos Gracias Gracias ¡Vamos! 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 Si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más de la vida. Adiós, botella de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, mi falso querer. Adiós, botella de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, mi falso querer. Gracias. Un aplauso, mujeres. Adiós, mujeres alegres. Adiós, mujeres alegres. Sube, 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 sube a la cubre del guayabo y de todas las guayabas. Me bajan las guayabas. Me bajan las guayabas. Sube, sube, sube a la cubre del guayabo y de todas las guayabas. Me bajan las guayabas. Dame tu guayabas. Sube. Dame tu guayabita. Dame la peladora. Si tu Guayama es verde, no tienes sabrosura Dame tu Guayamita, dame la besadora Si tu Guayama es verde, no tienes sabrosura Sube, sube, sube a la cubre del Guayamo Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Sube, sube, sube a la cubre del Guayamo Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Sube, sube, sube a la cubre del Guayamo Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Sube, sube, sube a la cubre del Guayamo Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Y de todas las Guayamas me baja la mamatura Porque será que a la mujer le gusta tanto Ese bigote que está de moda que te hace tanto Porque será que a la mujer le gusta tanto Ese bigote que está de moda que te hace tanto El bigote, el bigote, el bigotazo El bigote, el bigote, el bigotazo Uno lo tiene negro, otro lo tiene blanco Y uno lo tiene más negro y otro lo tiene más blanco Uno lo tiene corto, otro lo tiene largo Y uno lo tiene más corto y otro lo tiene más largo Porque será que a la mujer le gusta tanto Ese bigote que está de moda que te hace tanto Porque será que a la mujer le gusta tanto Ese bigote que está de moda que te hace tanto El bigote, el bigote, el bigotazo El bigote, el bigote, el bigote, el bigotazo y 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 a mi camino me voy para dejar que cambie tu destino que se arrepene mientras yo mucho olvido y otra vez volveré a ser que el herrante trovador quedó en busca del amor el amor de otro querer se perdió en esa edad que azul no te brillaba de ilusión él ve la desolación sin voz y luz y otra vez volveré a ser el herrante trovador quedó en busca del amor el amor de otro querer se perdió en esa edad que azul no te brillaba la ilusión vuelve la desolación mi voz y luz y otra vez volveré a ser el herrante trovador el herrante trovador que va en busca del amor el amor de otro querer se perdió en esa edad que azul no te brillaba la ilusión vuelve la desolación mi voz y luz saldó en esa edad la ilusión y la ilusión y seguimos La noche me hice una Porque no podía dormir La noche me hice una Cariño pensando en ti Me la hice en la cocina Cernita del regadero Porque antes me la hice Que no me moje ni un dedo Agustito, Agustito, Agustito me quedé Agustito, Agustito, Agustito me quedé Después me metí en la cama Y todo sería igual Yo tuve que hacerme otra Porque no podía aguantar Me fui para el aseo de nuevo A levantar la cortina Y aproveché para hacerme Otra más en la cocina Agustito, Agustito, Agustito me quedé Agustito, Agustito, Agustito me quedé Después de haber velado yo Me sentí muy yo mejor Por eso todas las noches Si puedo me hago dos Yo quiero aconsejarle Al que tenga pesadillas Que se vaya a la cocina Hacerse una manzanilla Agustito, Agustito, Agustito me quedé Agustito, Agustito, Agustito me quedé Agustito, Agustito, Agustito me quedé Era una manzanilla No seas mal pensado Estaba pensando nomás que no vale La casa es la que me recorría Se conocen todos los puntos de la casa La guitarra como la mujer Si no las toca no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer toca le las piernas La guitarra como la mujer Si no las toca no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer toca le las piernas La guitarra toca le las cuerdas A la mujer toca le las piernas La guitarra toca le, toca le las cuerdas A la mujer toca le, toca le las piernas Si a la guitarra le toca las puertas, me librará el corazón Si a la guitarra le toca las puertas, me librará el corazón Si a la guitarra le toca las puertas, me librará el corazón Si a la guitarra le toca las puertas, me librará el corazón Si a la guitarra le toca las puertas, me librará el corazón Si a la guitarra le toca las puertas, me librará el corazón Si a la guitarra le toca las puertas, me librará el corazón Si a la guitarra le toca las puertas, me librará el corazón Si a la guitarra le toca las puertas, me librará el corazón Si a la guitarra le toca las puertas, me librará el corazón Si consigues tocar la guitarra, cuando alguien llega hasta el corazón, la mujer brinda con mucha fuerza, aún no la cintura tiene mucho sabor. Si consigues tocar la guitarra, cuando alguien llega hasta el corazón, la mujer brinda con mucha fuerza, aún no la cintura tiene mucho sabor. La guitarra tocale, tocale las piernas, la mujer tocale, tocale las piernas. En mi casa tengo una guitarra, una guitarra y una mujer, la guitarra tocó un ratito y algo que brindó también. En mi casa tengo una guitarra, una guitarra y una mujer, la guitarra tocó un ratito y algo que brindó también. La guitarra tocale, tocale las piernas. 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 ¡Gracias! 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 en mí te necesito, en mí te necesito. Gracias. 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 Reina del satén, la llamaban la palmera, reina del satén, dicen que su cabellera, reina del satén, ya los hombres se embrucaban, reina del satén, ahora todo el mundo lo dice, reina del satén, se murió cuando avanzamos, reina del satén, por la luna es distensiva, reina del satén, las estrellas se apagaron, reina del satén. Gracias. 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 Reina del satén, la llamaban la palmera, reina del satén, dicen que su cabellera, reina del satén, ya los hombres se embrucaban, reina del satén, ahora todo el mundo lo dice, reina del satén, las estrellas se apagaron, reina del satén, con la luna es distensiva, reina del satén. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Solo pensando que tú eras novia mía, que ella no me quería, que al te deseo me aliste. Gracias. Voy por la calle sin saber a dónde ir, pienso en las cosas que me pueden suceder. Es lo que tengo que no sé por qué me pasa, a veces pienso que me voy a enroquecer. Miro adelante sin volver la vista a dar, pienso en las cosas más bonitas de mi amor. Me voy de fiesta porque allí quiero encontrarla, y así quererla con todo mi corazón. Ella es mi vida, y yo apenas la conozco, me enamoré con una fuerte decisión. Pena esa barra que me estaba destrozando, fue ella quien hizo que borrara este dolor. Yo ya la quiero y ahora debo desviarme, porque ella ha sido la verdad de vivir. La quiero tanto que ya no puedo olvidarla, que Dios me diga entre nosotros ser feliz. Voy por la calle sin saber a dónde ir, pienso en las cosas que me pueden suceder. Es lo que tengo que no sé lo que me pasa, y a veces pienso que me voy a enloquecer. Miro adelante sin volver la vista a dar, pienso en las cosas más bonitas de mi amor. Me voy de fiesta porque allí quiero encontrarla, y así quererla con todo mi corazón. Ella es mi vida, y yo apenas la conozco, me enamoré con una fuerte decisión. Pena esa barra que me estaba destrozando, fue ella quien hizo que borrara este dolor. Yo ya la quiero y ahora debo desviarme, porque ella ha sido la verdad de vivir. La quiero tanto que ya no puedo olvidarla, que Dios me diga entre nosotros ser feliz. Ella es mi vida, y yo apenas la conozco, me enamoré con una fuerte decisión. Ella es la barra que me estaba destrozando, fue ella quien hizo que borrara este dolor. Yo ya la quiero y ahora debo desviarme, porque ella ha sido la verdad de vivir. Yo la quiero, que me dejas olvidarla, que Dios me diga entre nosotros ser feliz. Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Au! ¡Huy! ¡Huy! ¡Suscríbete al canal! 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 Junto con sus caritas me van entendiendo que van tocando Sus manos un poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a mí me gusta mucho y me juega el ritmo de la tocadita La toca loca, la tocadita, a mí me pone loca loquita La toca loca, la tocadita, a mí me pone loca loquita Me toca por aquí, me toca por allá y me sigue tocando No sé qué va a pasar, me toca sobracito, me toca de verdad Y me sigue tocando, me voy a desmayar La toca loca, la tocadita, a mí me pone loca loquita La toca loca, la tocadita, a mí me pone loca loquita Me toca por aquí, me toca por allá y me sigue tocando No sé qué va a pasar, me toca sobracito, me toca de verdad Y me sigue tocando, me voy a desmayar La toca, toca, la tocarita A mí me pone lo menos quita La toca, toca, la tocarita A mí me pone lo menos quita Me toca morre aquí, me toca morre allá Si me sigue tocando, no sé qué va a pasar Me toca su besito, me toca de verdad Si me sigue tocando, me voy a desmayar Gracias Gracias Bueno amigos, con esta canción ya nos despedimos Espero que se me hayan pasado bien Si, si, otra Esta Recordad que el próximo domingo estarán aquí El clan de Mambo Los chicos del clan que digan Hola amigo, ¿a qué estás, eh? Música Mira la cosa que más quiero Y cuando ella clareaba Y mirándose en su barricón Ella en silencio escuchaba Y la engracaba su amor ¡Viva el radio! En el barco de Ionita Y recantaba una moda En el barco de mi novia Ella en silencio reía Y yo contento cantaba Y yo contento cantaba En el barco de mi novia Así pasaron los años Y mi espetilla reolvidaba Yo por el corazón reía Pero por dentro lloraba Y al llegar a los cuarenta Y más allá Sin pensarlo me casé Mientras llegaron los derrotas En el barco de mi novia Y yo contento cantaba Y yo contento cantaba En el barco de mi novia Y no se trata Cantándose de nada Cantándose de nada Cantándose de nada Cantándose de nada Por todos los barrones La parranda que llega Con todas sus canciones Se asofa una chica Se asofa una chica Se asofa una chica Se asofa una chica A su barco Me pide una isa Me pide una guisa, me pide una guisa, me pide una guisa y se la canto yo. Aquí vienen los González, aquí vienen los pastores, cantando serenata por todos los balcones. Guitarra y la honore, la barra y el tesor, la aburría rejiendo con tíngles y tambor. Dime si me quieres, dime que si mi amor, dime si me quieres, desde tu balcón. Y a mi compañero nos enviamos un vuelo, por esta serenata me despido. Bueno señores, hasta la próxima. El pico de la luna llena, camina bajo por la marea. Y que me mando a llevar por esa risa que viene de la palmera. La música con una guitarra, con su lamento, con la primera, con mi corazón sagrado, escribí tu nombre sobre la arena. Y bailé, contigo me imaginé, bajando tu desnude, destruyendo el mundo más alto, escuchando tu llanto. Y lloré, de pena cuando lloré, si solo yo me quedé, bailando en la arena. Ay, qué mala fortuna, si yo sé que en mi vida a buscar como tú no hay ninguna. Ay, qué mala fortuna, si hasta ayer tu mejor nuestro mundo es dueño de la luna. Ay, los dueños de la luna. Ay, los dueños de la luna. Y yo me imaginé, jugando tu desnude, descubriendo el mundo más alto, escuchando tu llanto. Y lloré, de pena cuando lloré, si solo yo me quedé, bailando en la arena. Ay, qué mala fortuna, si yo sé que en mi vida a buscar como tú no hay ninguna. Ay, qué mala fortuna, si hasta ayer tu mejor nuestro mundo es dueño de la luna. Ay, qué mala fortuna, si hasta ayer tu mejor nuestro mundo es dueño de la luna. Ay, qué mala fortuna, si hasta ayer tu mejor nuestro mundo es dueño de la luna. Ay, qué mala fortuna, si hasta ayer tu mejor nuestro mundo es dueño de la luna. Y yo también conozco, yo me enamoré de esa chica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!